Amarillo no soy, muy rojo traigo los ojos, porque maríba no soy Muy verde, amarillo no soy, muy rojo traigo los ojos, porque maríba no soy Fumole, 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 bichemota, de mar de fumo, no se me antoja Fumole, 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 bichemota, de mar de fumo, no se me antoja Fumole, 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 fumole Dixie Un tequilita doble, ¿por qué no seas Mariez al Larmar? ¡Ey, cúmula, cúmula, piche moca! ¡El mal de cumo, no se me toca! ¡Ey, cúmula, cúmula, piche moca! ¡El mal de cumo, no se me toca! ¡El mal de cumo, no se me toca! ¡El mal de cumo, no se me toca! ¡Ey, cúmula, 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 piche moca! ¡El mal de cumo, no se me toca! ¡A ver, vamos a ver cómo baila la gracia chiquilla! ¡Esa niña de morado baila con madre! ¡Ábrele cancha! ¡Sola, sola! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Sola! ¡Sola, sola! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Es que baila con madre también ese de cachuchita! ¡Solo, solo! ¿Dónde están las mamás de estas criaturas? ¿Dónde están? ¡Ah, no, pues! ¡Anda en la puta del pedo la señora también! ¡Ay, que baila mucho, dice! ¡Eh, eh, eh! ¡Vámonos atrás del amor! ¡Atrás de la camara! ¡Eh, eh, eh, eh! Marihuana Les fumo, les fumo, les fumo, la piche no va a dar Entre mares y humo Mas se me antoja El 60% Quieri Fundo El 60% Tienen ¡Pumbre, pumbre, pumbre! ¡Aquí se monta! ¡Pumbre, pumbre, pumbre! ¡Aquí se monta! Vamos a ver que son a la zapatazas de Middle Bowl. ¡Una, dos, tres, águeno! ¡Aquí se monta! ¡ hani por fuerti y cuatro, y cinco por dos, cuarenta! Que es esta maldita mota, se me sube la cabeza Que 5 por 3, 24 y 5 por 2, 40 Que es esta maldita mota, se me sube la cabeza Le fumo, le fumo, le fumo a la pinche mota Dice Le fumo, le fumo, le fumo a la pinche mota Le fumo, le fumo, le fumo Le fumo, le fumo, le fumo, le fumo, le fumo Le fumo, le fumo, le fumo, le fumo a la pinche mota Le fumo, le fumo, le fumo, le fumo a la pinche mota Entre más le fumo, le fumo, le fumo, le fumo Vamos a ver, suelo, 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 suelo. Vamos a ver, suelo, 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 suelo. A ver, ¿dónde están las mujeres? ¿Les van a ganar las niñas? La vez pasada vinimos y aquí van a haber unas chavas que bailaran de rodillas. Porque las de San Carlos dijeron que los del Roble no sabían bailar de rodillas. ¿Dónde están las mujeres? ¡Esa criatura baila con madre! ¡Hola, suelo, suelo, suelo! ¡Bien, bien, 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 bien! Dijeron que Ricardo iba a bailar, ¿dónde está la licenciada? ¿Dónde está Ricardo? ¡Ahí va Ricardo! ¡Ábrame, cancha, Ricardo! ¡Suelo, suelo, suelo! ¡Ahí van las niñas de rodillas! ¡De rodillas! ¡Viense, chingados! ¡Eh, eh! Yo en otros tiempos marido, pero ahorita la asiática no me deja. ¡Se llaman los versos de la presumida, dice! ¡A ver, compañeros! Vamos a hacer una cosa, a ver si la zapatera más fuerte y las damitas o nosotros los hombres. A ver cómo era jamás, que se les de tu abrazo. Le dije a la presumida que siempre la va a dar el baño. Le dije a la presumida que siempre la va a dar el baño. Le dije a la presumida que siempre la va a dar el baño. No nos quise arrepentirán porque es tarde y hace daño. Le dije a la presumida que siempre la va a dar el baño. Le dije a la presumida que siempre la va a dar el baño. Le dije a la presumida que siempre la va a dar el baño. Allá por la avenida de Rapazgo Mi médico en un hogar No vale llover a las panas Ay, ven, sé que a mi la muerte No le hagas con tus canciones Tiene gallo para cantar Primero en la sala Discúlpese Y que siempre se sacó a su primo ¡Ven, ven, ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ya venimos bastante